Daros las gracias porque la verdad es que la temporada pasada y esta temporada la labor del Banco de Sabadell y la colaboración con nosotros ha sido muy importante. El club, exactamente igual que están teniendo otros clubes deportivos durante esta temporada pasada, hemos tenido una serie de dificultades importantes en cuanto a capacidad económica por las pérdidas de ingresos por el COVID, pero el apoyo de entidades como la vuestra para nosotros ha sido fundamental y por lo tanto quiero especialmente agradeceros. Y en segundo lugar, por supuesto, la firma de este convenio de colaboración y el hecho de que os convirtáis para nosotros en la entidad financiera referente de colaboración con el club, para nosotros es también algo muy importante por el calado que está teniendo el Banco de Sabadell, especialmente en nuestra región, con una pujanza cada vez mucho más importante y por lo tanto sumar a nuestro proyecto o sumarnos a vuestro proyecto también dos entidades que están demostrando los valores y la pujanza de sus respectivas labores, pues para nosotros es muy importante. Por lo tanto, daros especialmente las gracias. Para nosotros es un auténtico placer y un honor participar con vosotros en el club y por supuesto un honor estar acompañando al pueblo de Aranda, que para nosotros como profesor Alcantel queremos ser Aranda de Duero y que sea por muchos años y que tengáis la suerte de volver otra vez a la Soval, que todos estaremos contentos de que el equipo esté en primera línea. Un placer y muchísimas gracias también por dar la oportunidad de poderlo patrocinar. Gracias.